¡Suscríbete al canal! En este vídeo me voy a centrar en el Ultra Bonus Parte 2 que ya ha comenzado en Oceanía Voy a deciros todo lo que trae y justo yo estaba esperando ver, ver sobre todo para poder dar mi opinión Porque a mi el Ultra Bonus Parte 2 ya os dije en varios vídeos que no me llamaba excesivamente Pero que bueno, vamos a ver como era e igual cambiaba de opinión Bueno pues la opinión no ha cambiado para nada creo, así que voy a daros toda la información y después la opinión Con lo cual comenzamos Antes que nada de que consta este evento del Ultra Bonus Parte 2 que el protagonista es el espacio Pues como su propio nombre indica el espacio con quien tiene que ver Pues eso, con Palkia Dialga se va mañana o hoy según veis este vídeo el día 6 de agosto a 10 de la mañana Tiene lugar el cambio de Pokémon Legendarios en Radio Nivel 5 Entra de Palkia con su opción variocolor activado Y este evento que comienza ya digo el día 6 a la 10 de la mañana Terminará el día 17 de agosto a las 8 de la tarde ¿De qué trata este evento? Pues básicamente es de regionales si lo podemos, o tenemos que llamarlo de alguna forma Pero ¿de qué costa? o sea que tenemos que hacer en este evento Tenemos Spawn Huevos y Raid Con dos activaciones Shiny La primera como he dicho es Palkia en Radio Nivel 5 Y la otra activación Shiny es Hercross Regional de la TAM Su activación Shiny por primera vez en Pokémon GO Y vamos a ver cómo aparece, dónde no aparece, etc Además de esto tenemos una investigación temporal Y una investigación de campo que también os traigo en este vídeo Así que ¿Qué nos encontramos? Voy a dar primero la información y ya digo luego la opinión En Spawn, en este Ultra Bonus Parte 2 Tenemos a Clefairy, Muna, Vasculin Ambos, ¿vale? Ya sabéis de la rayita roja y azul que son regionales A Hitmore y a Dura Que también son regionales En este caso igual a Hitmore y Dura Igual pensáis, los tengo ya, suga, ¿cómo que son regionales? Estuvieron liberados en el GoFest No sé si recuerdo si este año, pero el anterior seguro Así que igual por eso tenéis los dos, ¿vale? Aparte de esto también os podéis encontrar en Spawn A Gasly, a Duskul, a Elgem Y diréis, si estos fantasmas o tal que hacen aquí Bueno, pues han querido meterlos así un poquito de estrangis en el evento, ¿vale? Luego nos vamos a ir a huevos de 7 kilómetros En huevos de 7 kilómetros durante este evento Nos encontramos a Celos, tanto del este como del oeste Vasculin, los dos Hitmon y Duran Repito, un GoFest de 7 kilómetros Es decir, recibidos durante el evento Eclosionados cuando queráis Nos vamos a ir entonces a la raid En la raid que nos encontramos En raid de nivel 1 Tenemos a Lunaum U Con Shiny activado Celos, tanto del este como del oeste Es por Elgem En raid de nivel 3 Salakazan Kangaskhan y Herkrosh Estos dos últimos Pokémon Tienen activación Shiny Kangaskhan de hace ya tiempo Herkros, como he dicho Es el estreno Shiny de este evento Y tanto Kangaskhan como Herkros Ya os adelanto que En esta raid de nivel 3 Va a ser la única forma que tengáis de verlos Así que Si os interesa estos regionales O tiramos de raid O no podremos conseguirlos Repito que no os preocupéis Luego daré mi detenida opinión Aclarado el tema de la raid También os digo que en raid de nivel 5 Ya sabéis que está Parkia Y en Mega Raid vais a encontraros Mega Anfaros Pasamos a investigaciones de campo Porque igual aquí Era un poco el kit de la cuestión de Asuka Que nos vamos a encontrar A ver si tenemos aquí A Herkrosh o Kangaskhan Y entonces No solamente están en raid Sino que estarían en investigaciones de campo Lo cual no viene mal Aquí el evento podría cambiar un poquito Pero ya os adelanto que no En investigaciones de campo Durante este ultra bonus parte 2 Tenemos Hacer 5 buenos lanzamientos de bola curva Dará a Lunatón o Solrock Si, también son regionales Así que pueden aparecer ambos En este evento En esta investigación Versión Shiny Acertar 7 grandes lanzamientos de bola curva A Selos Este Pokémon Que solamente se encuentra en huevos También lo podemos encontrar En esta investigación de campo Esto si es algo a favor Capturar 15 Pokémon Staryu Transferir 5 Pokémon 3 vallas piña Y dar huertas a 10 fotodiscos De poképaradas O gimnasios 10 pokéball Las investigaciones de campo son estas Tal cual no se ha encontrado De momento Ninguna más Y por último Tendríamos la investigación temporal Aquella que nos va a aparecer En la pestaña de hoy Que tendremos Pues hasta que finalice El evento Para finalizarla Y en que consta Son 5 bloques Parte 1 Capturar 10 Pokémon Nos dará a Muna Hacer 5 buenos lanzamientos Clefairy Probabilidad Shiny Y transferir 5 Pokémon 7 vallas latano Esto nos dará 10 pokéball 484 de experiencia 5 ultra En el bloque 2 de 5 Capturar 10 Pokémon 8 vallas frambu Usar 5 vallas frambu Para ayudar a capturar Pokémon A Lunatón Y 5 vallas latano A Solrock Esto nos dará 10 vallas piñas 484 de experiencia Y 5 ultra En el bloque 3 de 5 Ya os digo que va a ser A full fantasma Capturar 10 Pokémon Gasly Hacer 5 grandes lanzamientos Duskull Y hacer 5 buenos lanzamientos Seguidos A Shappet Esto nos dará 15 pokéball 484 de experiencia Y 5 ultra Pasaremos al bloque 4 de 5 Donde tenemos que capturar 15 pokéball Nos dará 6 vallas piñas Acertar 7 grandes lanzamientos De bola curva Nos dará A Selos Del Este Y hacer 7 buenos lanzamientos De bola curva Seguidos A Selos del Oeste 12 vallas frambu 484 de experiencia 5 ultra Y por último En el bloque 5 de 5 Capturar 6 pokéball De tipo psíquico A Elgen Ganar una incursión Spur Y hacer 2 lanzamientos Excelentes Una valla piña plateada Esto nos dará 20 pokéball 3 glitches de polvo estelar Y 5 ultra Aquí tendríamos la investigación Temporal Ya digo Junto con las misiones de campo Raid Spawn Huevos Es todo el ultra bonus Realmente a mi no me llama nada Salir a la calle a jugar esto O sea soy sincera Y me queda Hercross Para completar la platino De Yoto Que tiene el estreno Shiny Tiene todo Pero claro No tener ni una Captura de estreno Shiny En Spawn De hecho el Spawn A mi no me llama prácticamente nada Es un poco Bastante comunes Tienes que tirar De raid Si o si Tanto para Hercross Como para Kangaskhan Teniendo en cuenta Además si sois de la TAN Es un consejo Que os doy Que luego Hercross Se queda activado Ya Shiny Lo tendréis allí Esto le sumamos Una investigación Temporal Con recompensas Normalitas Porque los pokémon Que te dan Son los que te puedes Encontrar prácticamente Investigaciones de campo Bastante mediocres El Ultrabonus Parte 2 Es justo lo que me esperaba Pues un evento más Sin pena ni gloria El Ultrabonus Parte 1 Por lo menos Tenías a Krannidos Y Sheldon Era el estreno Del 1 a 1 u Etcétera Y era más llamativo Este realmente Es que Me pongo a pensarlo Y me da pereza Me da mucha pereza Iba a hacer Noche de raid Para intentar sacar A Hercross Shiny Pero ahora mismo Tal y como está El panorama En Pokémon GO No lo voy a hacer Probablemente haga alguna raid Para hacer registro Ya digo Y completar la platino De Yoto Porque me da un pase remoto Más los gratuitos Etcétera Igual hago ahí un vídeo Pero no me da ganas Como puedo hacer con Cizago Una bonita De decir Bueno Me quiero gastar el dinero Me lo gasto Y ya es que No considero que la empresa Se lo haya merecido La verdad Tanto como para eso Entonces Esto es el evento Dejadme en comentarios Que pensáis Y os adelanto un par de cosas Ya digo que mañana Tendremos vídeos Sobre El comunicado El mensaje Que hemos lanzado Desde redes sociales A Niantic Veréis que Pokéminer Ha sacado un comunicado Precisamente Con el Le veo De Poképaradas Y gimnasios Y gimnasios También azúcar Sí Pero que no queda muy claro Realmente es Niantic La que tiene que dar Una respuesta La que tiene que dar Explicaciones Y no Pokéminer De lo que encuentra En el código Que por supuesto Hace un trabajo Espectacular Y excelente Pero considero Que es Niantic La que tiene que dar Un poco la cara Y de momento Estamos prácticamente Todos los creadores De contenido Involucrados Y por el momento Estamos a la espera Así que mañana Os traeré vídeo De todo esto Ultragunus Parte 2 Mi consejo Ir a por Palkia Que bueno Entre Palkia y Dialga Yo me quedo con Dialga Pero aún así Es un poco muy bueno Tienen la opción Pero que entiendo Que el tirar de Raid O huevos Se ve mucho el primero Así que espero Que este tipo de eventos Se dejen ver Bien poco por el juego Porque por lo menos A mí No me llama nada Aún así os traeré algún vídeo Ya os digo Que necesito ese patino De Yoto La investigación temporal La suelo hacer Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranayas Gamer Un saludo ¡Gracias!